buenas noches buenas noches familia como siempre deseándoles lo mejor que le estén pasando súper bien en esta noche estamos aquí preparándonos para el live que vamos a estar teniendo el día 15 como le prometimos el día 15 a las 12 solamente tienen que hacer dos cositas ir al canal de youtube este donde está este vídeo suscribirse y poner quédate en casa todavía es el momento para quedarnos en casa estamos súper bien estamos súper contentos de que todo va volviendo a la normalidad pronto vamos a estar todos juntos abrazados y vamos a estar todos juntos pasándola súper bien pero ahora es el momento de que debemos seguir las instrucciones estamos preparándonos para algo súper lindo el día 15 van a ver muchas sorpresas queremos que tú seas el ganador queremos que te quedes en la casa queremos que lo escribas en la parte de abajo para la posibilidad de tener tu numerito y de poner poder ganarte esa ipad que van a regalar ese día estamos aquí trabajando muy fuerte para que todo salga bien bonito y así lo queremos queremos que te sientas bien y que la pases bien hoy mañana y todos los días con el gran dios así va a ser así que para adelante fuerza motivación es lo que más necesitamos ánimo y recuerda suscríbete suscríbete a este canal y pon quédate en casa y nos vemos el día 15 si dios quiere los esperamos lo queremos que todo la pasen súper bien en todo este fin de semana